En este video tutorial te voy a explicar cómo hacer para cambiar el nombre a la red de Wi-Fi y la contraseña. Esto me parece muy importante porque ustedes saben que cuando ustedes solicitan un servicio a un ISP, es decir, a un proveedor de servicios de internet, este les da una clave, una contraseña genérica, que es prácticamente igual para todos los usuarios, y un nombre de Wi-Fi también genérico. Por ejemplo, en mi caso yo estoy trabajando con personal, ese es mi ISP, es decir, mi proveedor de servicios de internet, al cual cuando lo contraté me dejó todo genérico donde me puso, bueno, mi contraseña era prácticamente mi DNI, y lo que sería el nombre de la red Wi-Fi decía personal y el nombre, digamos, o la frecuencia a la que los dispositivos la conectaban. Entonces, acá lo que vamos a hacer es acceder a mi personal desde lo que es la página web, después les voy a dejar bien en lo que sería en los detalles del video, en la parte de la descripción, el acceso a lo que sería el link de lo que sería la página oficial de personal. Después tienen que crearse un usuario, una contraseña, y van a acceder, fíjense, a esta pantalla, donde arriba a la izquierda, fíjense que aparece menú, van a hacer clic aquí, y van a seleccionar la opción que dice mi cuenta, ¿ven? Aquí van a elegir la opción que dice mi Wi-Fi, esperen un segundito que cargue, va a aparecer esta pantalla, lo que sería la dirección de donde ustedes tienen la conexión de internet, y fíjense que un poco más abajo aparecen estas opciones, administrar mi red, dispositivos conectados, y optimizar red Wi-Fi. En este caso solamente vamos a ir a la opción que dice administrar mi red, esperen que cargue, a veces esto da error, a mí hace un ratito me dio error, así que fíjense, vamos a probar ahora, si me permite cargar, si no hay que volver a cargar hasta que les aparezca. Bueno, fíjense que yo todavía esto, bueno, lo he hecho hace un tiempo, y me aparece ahora que es unificar redes, esta opción donde nosotros tenemos acá dos tipos de redes. La primera es la que yo cambié hace un tiempo, y le puse ese nombre, y abajo la genérica, la que te da personal, bueno, en este caso era Fivertel en su momento, que me quedó ese nombre de red, pero recuerden que ahora es personal, y quedó con ese nombre. Lo que yo voy a hacer ahora es unificar estas redes para que justamente los dispositivos, es decir, el celular o una notebook, es decir, cualquier dispositivo electrónico, se conecte, como dice acá, de forma automática a la mejor frecuencia inalámbrica. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es, quiero unificar las redes, si no les aparece esto no hay ningún problema, y fíjense que dice, para tener en cuenta, si modificas el nombre o contraseña de tu red de Wi-Fi, tendrás que volver a configurarla en todo tu dispositivo para seguir navegando. Perfecto, es decir, mi celular, mi notebook, cuando yo haga este cambio, voy a tener que volver a cada uno de ellos, y acceder a Wi-Fi, acceder a la nueva red Wi-Fi que yo le asigne, con el nombre nuevo que le asigne, y la nueva contraseña. Perfecto, voy a poner continuar, y ahora acá me dice, bueno, nombre de la red. Acá voy a escribirle el nombre de la red, la nueva, y la contraseña nueva que quiero trabajar. Así que vamos a darle curso. Acá lo que recomiendo es poner una contraseña, fíjense, entre, bueno, 8 y 30 caracteres, que tenga al menos una mayúscula, algunas minúsculas y números. No permite acá caracteres especiales, fíjense que si quiero poner, vamos a ver, un asterisco, no, no me permite poner asterisco, ni numerales, ni nada. Es decir, tienen que ser mayúsculas, minúsculas y números. Una vez que está el nombre de la red y la contraseña, hacemos clic en continuar. Acá dice unificación en proceso. En unos minutos vas a poder verificar si tus redes se unificaron desde Wi-Fi a administrar mi red. Si se unifican con éxito, vas a tener que volver a conectar tus dispositivos al Wi-Fi ingresado al nuevo nombre y contraseña de red. Entendido. Vamos a ir entonces a menú, mi cuenta, mi Wi-Fi, nuevamente. Esperamos que cargue. Vamos a la opción que dice administrar mi red. Y fíjense que acá, como se puede observar, aparece el nombre de mi red Wi-Fi, la contraseña y esto es una opción. Fíjense que acá dice compartir información. Es opcional. ¿Ven? Está lo que serían los datos de mi red y la contraseña para pasársela, digamos, a alguna persona. Y algo que me parece que está bueno y es útil es este QR. Es decir, los celulares hoy tienen para leer QRs. Entonces uno puede hacer una lectura del QR y me permite acceder a esta información. El QR me parece útil porque, bueno, en algunos celulares uno cuando va a la parte de Wi-Fi puede escanear el código QR y accede a la red Wi-Fi sin poner la contraseña. Eso me parece muy útil. En otro video lo explico. Acá algo para recalcar. Fíjense que en la parte de administrar mi red, si ustedes quieren, pueden editar esta red Wi-Fi, ¿bien? Y se puede, obviamente, cambiar lo que sería la contraseña nuevamente. Para cerrar y para que se entienda bien esta parte de lo que es las redes unificadas 2.4 y 5 GHz, como se ve en este momento, es que los dispositivos inalámbricos, celulares, notebooks u otros dispositivos, puede ser una heladera, un televisor, es decir, los Chromecasts que se conectan a los televisores viejos, tienen una señal inalámbrica a la que se conectan al modem router que nos deja, en este caso, el ISP que es personal. Bueno, lo que se hizo ahora, fíjense que es unificar la red. Que no aparezcan dos distintas, sino que aparece todo en una. Y estos dispositivos se conectan a esa red internamente a la frecuencia que se corresponde. 2.4 y 5.8 que es en general. Primero, la 2.4 es la más vieja, donde tiene más alcance, pero son más los dispositivos que se conectan a esa red. Y la 5.8, que es la más nueva, es más rápida, es un poco mejor, pero no todos los dispositivos tienen esa frecuencia configurada en su dispositivo para conectarse. Entonces, con esto, es como que nos aseguramos que sí o sí, sea dispositivo viejo, dispositivo nuevo, se va a conectar a nuestra red Wi-Fi de que hemos configurado con nuestro nombre y nuestra contraseña. Bien, espero que les haya sido útil y hasta el próximo videotutorial.